Yo lo sé, algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuándo y dónde, yo te quiero con placer. Yo lo sé, algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuándo y dónde, yo te quiero con placer. Yo lo sé, algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuándo y dónde, yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuándo y dónde, yo te quiero con placer. Yo lo sé, algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuándo y dónde, yo te quiero con placer. Espero hasta que ella se ponga bella, que será sienta la llama a mi dulcella, que sepa que es lo mío, no, 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 no. Yo te voy a arreglar, no te arrepentirás, ni decirte siempre bien. Yo soy bravo, el placer lleva a cabo, yo sé toda mi vida sinceramente por cajo, hay que hacerte el amor, yo te prego, te llamo, cocígame un pavo, mi traigo fuerte al la chavo. Tiene gracia, audacia, ella me sabe, de un paquilín, nunca está reacia, se maquilla y se peina la moña, la acción, que lo que tú quieras es que te haya una democracia. Algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuándo y dónde, yo te quiero por placer. Hace varios días que tuve un sueño contigo, tú te has realizado encima de mí. Yo sé que no quieren, W, Yandel, Nefty, Víctor, Nassi, Marioso, creadores de la fórmula que las enloquece. La revolución. Yandel, Nefty, Víctor, Nassi, Marioso, creadores de la fórmula que las enloquece.